Nos encontramos en el municipio de Bochil, en la escuela secundaria técnica número 38. Aquí se inició con la jornada de salud en diversos sectores, principalmente en el escolar, con la firme intención de reducir los riesgos que se han presentado, recordando que fue en esta localidad, en una secundaria alterna, donde se tuvieron intoxicados por aún sustancias que no se han identificado. En este contexto, se inició con esta jornada, en donde padres de familia y diversos sectores afirmaron que son necesarias para reducir los riesgos a sus hijos. Con el propósito de reducir los riesgos en el tema de salud, se llevó a cabo en el municipio de Bochil la jornada preventiva en la salud de los jóvenes, la intención prevenir adicciones, atender temas de salud psicológicos y físicos. En este mismo sentido, recordando que la propia secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Castellanos, anunciar el inicio del operativo Mochila, en esta ocasión afirmaron que se estará implementando en esta, como en otras dos mil secundarias en el estado de Chiapas, la intención de reducir los riesgos. Aquí, personal de la Secretaría de Educación, quienes refirieron parte de este protocolo que se estará implementando en las escuelas. Que el niño pueda abrir su mochila, pueda sacar sus pertenencias, mostrarlas, que no tiene nada que esconder. Dado el caso que se encontrara alguna arma, no sé, algún estupefaciente u otra cosa, se tendría que separar ese objeto que se encuentre en una bolsa y hacer de conocimiento primero al padre. No es que vamos a avisar a la Fiscalía, obviamente, si se encuentra un arma, hay un protocolo para cuando se encuentran armas dentro de las escuelas, ¿no? Y eso no lo decimos nosotros, viene a nivel federal. Y aquí, básicamente, va a ser cuidar la integridad de los chicos, no violentarlos. No es con la idea de buscar delincuentes, no es con la idea de buscar drogadictos, no es con la idea de buscar algún factor que evidencie al niño. Realmente es protegerlos y protegerlos dentro de su comunidad. Padres de familia afirmaron que se tiene confianza, recordando la importancia que se debería de tener, ya que fue en este municipio donde se tuvieron más de 100 intoxicaciones en la secundaria Juana de Asbaje. Considero que, ante la crisis que estamos viviendo, fue muy oportuna la visita de las autoridades estatales y la gran preocupación que existe para los adolescentes. Agradecemos que se hayan puesto las pilas para contemplar estos pequeños, grandes talleres. Cabe señalar que estas jornadas de salud y adicciones se pretenden replicar en por lo menos 2.000 secundarias del estado de Chiapas. Lamentablemente, en este inicio de la jornada, no estuvieron los titulares de las dependencias como el sector educativo, salud o incluso la propia fiscalía. Sin embargo, existe confianza por parte de la población y padres de familia para que se tengan acciones contundentes en favor de la comunidad estudiantil. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.